Hola, ¿cómo le va? Estoy aquí para explicarle un poco más sobre el modelo Accent Sedan. Un vehículo perfecto para recorridos por la ciudad y con amplios beneficios para su comodidad y seguridad a la hora de conducir. No espere más, acérquese y conozca las maravillas que ofrece este modelo. Iniciemos con el lado del conductor. Su diseño refleja la escultura fluida y única de Hyundai. Cuenta con aros de lujo, de aleación y de radio 16 pulgadas, freno de disco en las cuatro ruedas y ABS en todos los modelos. Además, tiene protección lateral contra impactos, una estructura tipo T reforzada y el desbloqueo de aseguros de puertas en caso de una colisión. Tiene vidrios y espejos eléctricos, bloqueo de ventanas, apertura interna de tapa de combustible, loteras y luz direccional en ambos retrovisores. En la parte frontal podemos observar el motor. Usted puede elegir un motor 1,400 centímetros cúbicos o 1,600, con 108 y 124 caballos de fuerza respectivamente. Además, dependiendo del modelo, podrá seleccionar entre la transmisión manual de seis velocidades o la automática CVT, caja automática infinita que ayuda a mejorar el rendimiento de combustible. Posee también halógenos neblineros que mejoran la visibilidad en condiciones climáticas poco favorables. Cuenta además con bumpers de seguridad, carrocería de deformación programada y lo más importante, el Blue Pack para el ahorro de combustible. Del lado del pasajero cuenta con suspensión delantera tipo McPherson y suspensión trasera tipo CTBA, doble barra torsión con eje rígido. Esto le brindará una conducción placentera y gran estabilidad a altas velocidades. Posee cierre central, inmovilizador y llave retráctil. En la parte trasera se puede apreciar la antena en el techo, la apertura interna del baúl, la tercera luz de freno y el desempañador trasero. En su interior podemos apreciar el aire acondicionado, la dirección electro asistida, la luz de mapa, tapicería de tela, porta anteojos y el volante ajustable. Todos los modelos tienen control de radio en el volante y Bluetooth. Esto complementará sus viajes para que sean más agradables y placenteros. Cuenta también con un equipo de sonido de fábrica con CD, MP3, auxiliar y entrada de USB, cuatro parlantes y dos tweeters, la consola central y el hermoso acabado metalizado. Interesante, ¿verdad? A que no se imaginaba todos los beneficios que le ofrece este chuzo. Y eso que es solo el inicio, ya que con cada uno de los modelos tiene diferentes equipamientos. Converse con mis compañeros para conocer con detalle más ventajas de este vehículo con el fin de que elija el que más se ajuste a sus necesidades. ¡Hasta la próxima!